Estamos festejando el trigésimo aniversario del programa En Polio Now, que pongamos fin a la polio, que la Fundación Rotaria de Rotary International llevó a cabo desde el año 1988 y estamos a poco tiempo de erradicarla de la faz de la tierra. Eso es lo que estamos celebrando, el aniversario del programa insignia de la Fundación Rotaria que es eliminar la poliomielitis de la faz de la tierra. Gabriel Mazaro, secretario del club, una actividad que estaba prevista la semana pasada por malas condiciones del tiempo, se reprogramó y ahora en un ámbito diferente como el Nine Shopping. Así es, estamos buscando que la comunidad nos conozca desde el punto de vista de lo que significa la lucha contra la polio. Rotary ya la comunidad la conoce, nos conoce por muchos eventos, sabe que Moreno es el 7 Rotary y en este momento estamos trabajando la información para que la gente pueda ayudar de como pueda, difundiendo, previniendo, siendo rotaria, siendo rotaractiana, es una manera donde podemos ayudar. En este momento estamos difundiendo el aniversario, como decía el presidente, de lo que sería el inicio de lo que fue la lucha mundial contra la polio, de lo cual van a ver ustedes, si ven las imágenes, esto. Está faltando muy poquito para poder terminarlo. Fito Agustoni, una actividad que se replica en todo el distrito rotario. En todo el mundo, en todo el mundo, porque el aniversario es a nivel mundial y corroborando lo que dijo Gabriel y Carlos, quedan en el mundo dos países endémicos que son Afganistán y Pakistán y al momento hay 19 casos de polio solamente en el mundo. Así que es muy poquito, como dijo Gabriel, con el símbolo que nos identifica de los dos dedos abiertos en poca distancia para terminar con este flagelo tan importante que fue para el mundo entero. ¿A quiénes hay que agradecer en la actividad de hoy, presidente? Bueno, al NINE Shopping, por supuesto, que nos permitió organizar en este ámbito hermoso, donde hay una gran cantidad de público y concurrencia de público. Nos sirvió muchísimo para entregar cientos de folletos que hablan de la campaña de Pongamos Fin a la Polio. Y también a los integrantes de mi club, por supuesto, el Rotary Club Moreno Sur, que cada uno con su granito de arena armamos el stand tan bello que ha quedado. Para recordar, otros clubes rotarios también hicieron una actividad conjunta esta semana en Mazaro. Así es, en todo el mundo. Ustedes pueden buscar en Google... ¿Ustedes quieren los clubes de Moreno? Sí, sí, sí. Los clubes de Moreno lo han hecho justamente el otro día, el miércoles pasado, se han reunido en el Club Molina Campos, los clubes de Moreno, donde también se ha dado una capacitación con dos profesionales que han podido justamente informarnos más sobre lo que es el Apolio y otras cosas que hace justamente la Fundación Rotaria para beneficio de la comunidad local y mundial. Pero más que nada, para que nosotros, los clubes de Moreno, cerca de la comunidad, podamos tener acciones directas. ¿Es un poco el desafío de Rotary Internacional salir a la calle, a la comunidad, mostrarse en sus actividades? Por supuesto que sí. Esto también está dentro de lo actual. O sea, Rotary en una época no difundía lo que hacía. Una de las cosas más importantes es difundir la imagen pública de Rotary. Y en el caso este del Apolio, quiero ratificar que mucha gente, muchos jóvenes, no tienen ni idea de lo que era el Apolio. Porque gracias a Dios, de la Argentina está erradicada hace mucho tiempo. Y bueno, la intención de Rotary, porque es internacional, es que termine en el mundo, como te dije antes. Reacordamos que hay una fundación mundial que trabaja al respecto. Por supuesto. Van los fondos de todos los Rotarios del mundo. Por supuesto, que es la fundación rotaria de Rotary Internacional. Y este es su principal programa de poner fin al Apolio. Recordemos que en el año 88, cuando comenzó esta cruzada, Rotary, junto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y un centro de prevención de enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Pero Rotary aportó, en lo que va de los 30 años, más de 1.500 millones de dólares del bolsillo de los Rotarios, haciendo eventos, y también de terceros. Como la fundación Billy Melinda Gates, el fundador de Microsoft, que son grandes colaboradores. Y desde hace 5 años a esta parte, ha aportado más de 600 millones de dólares a esta causa. Completando lo que dijo Carlos, la cifra exacta de aporte para combatir la polio es, llegó a 1.200 millones de dólares, de parte de Rotary y la fundación Billy Melinda Gates. Eso para información completa. Y para completar también lo que dijo Gabriel y Carlos, esto nació, nació justamente cuando era presidente de Rotary Internacional un mexicano, médico él, de apellido Canseco, que fue el primero que le dio el puntapié inicial a este programa de polio. Que el día que termine, si Dios quiere, nuestra fundación pensará en otro programa de similar, masivo, para poder combatir.